El nuevo videotonson que duplica la duración de la punta Casi ahorro para vendas Te lo repito a cámara lenta colegiado Que es nitidez Que detalle ¿Y qué? ¿Y qué qué? ¿Qué teatro le echan? Para no quedarse fuera de juego No compres un ton Ni son Compre un videotonson VHS El sistema que más Pita Verde, verde, marihuana Verde que te quiero, verde Verde, verde, marihuana Verde Yo te quiero, verde Sí, sí Yo te quiero, verde Ay, ay, ay Yo te quiero, verde Verde, verde, marihuana Eres como luz del sol Eres como la montaña Verde Yo te quiero verte, ay ay ay, yo te quiero verte Yo te quiero verte Yo canto Yo te quiero verte Yo te quiero verte Este es tu A que nació después de los dolores. Mira que la puta que me va a romper un vaso. Es aquí que te renunce. En medio de la sabana, yo creía que era una iguana, era pura marihuana. Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Ahí está, la chica que es de la mesa. Recorriendo mi planeta, y no tengo una peseta, voy plantando marihuana, desde que haya la floresta. Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. ¡Bum, bum, bum, dale, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Es un torpedo, todo el mundo tiene un graduado de escuela y tú tienes una etiqueta de Anís del Mono. Un peto de hombre malo de la cadera. Se mueve usted más que los precios. Olvidarás su valor, 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 olvidarás su valor.